En Culiacán, Sinaloa, ya abrió la ventana el diablo. Agargaron a uno grande, ya saben de quién le sacó, le decían el ratón. Los sacaron de su escabro, ya una vez los contaron, pues se desató el infierno. No estaban bien preparados los agentes del gobierno, alcalde de Sinaloa, nunca lo agarran durmiendo. Se escuchaban enrequices, que aunque en calibre cincuenta, ladraban cuerpos de chingos, reventaban un cambio, que tantos radios amenazaban, como cobrarían las cuentas. Esta vez no fue lo mismo, no cometieron errores, dicen que pa' unos hay otro, y pa' los buenos mejores, el ratón ya está en el aire, no lo bajan ni con drones. Se agarraron a uno grande, no creo que sea rellenada. La culebra está chillando, la flebada está enterada, son gavias, están sus hermanos, va a continuar la jugada. Se escuchaban enrequices, también calibre cincuenta, ladraban cuerpos de chingos, como reventaban, cañonetas, los radios amenazaban, como cobrarían las cuentas.